La actriz mexicana Alejandra Ley terminó su relación de pareja con su novia, a quien echó de la casa, supuestamente porque le robó, se informa en la revista Televisión Notas. Alejandra Leigh, de 33 años de edad, no terminó del todo bien con quien fue su novia Mara, quien es 10 años mayor que ella, y a quien conoció mientras participaban en el programa Enamorándonos. Una amiga de Ley habló con un reportero de Televisión Notas, y contó lo que sabe sobre la relación que la actriz tuvo con Mara, y la manera en que habrían terminado su compromiso de pareja. Digamos que Mara resultó ser una persona completamente diferente a lo que era cuando iniciaron, y la verdad eso no se vale, porque Alejandra luchó mucho para que la relación se diera padre, pero ella se empeñaba en no hacer las cosas bien, revela la amiga de Alejandra. Foto, Facebook Mara le robó dinero, ropa, e hizo muchas cosas indebidas contra Alejandra, y pues esta ya no pudo aceptarlas y la corrió de su casa. Alejandra se habría dado cuenta de que le faltaban cantidades de dinero como 200 y hasta 500 pesos, y luego no encontraba algunas cosas donde solía dejarlas. Alejandra Leigh decía quería mucha Mara, pero no pudo permitir que siguieran pasando cosas así, y dio por terminada su relación con Mara, en esta nota. No, 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 no.